Me tiene loca No lo puedo entender, no lo puedo entender Me tiene loca Eso me hizo dudar, yo le dejé explicar No sé si esto puede ser un impedimento Podemos resolver teniendo el porqué Porque las cosas son así, dame un momento Eso me hizo dudar, yo le dejé explicar No sé si esto puede ser un impedimento Podemos resolver teniendo el porqué Porque las cosas son así, dame un momento Yo quisiera saber por qué todos son insistentes Mi mente es muy diferente A diario los celos se multiplican Amor ella nos suplica A ti no hay quien te conquista Me escribes si te hace falta otro artista Perdona por ser diferente Lo que haga, no lo pienses Me atrajiste cuando yo estaba ausente Te quedaste en mi vida permanente Por tu culpa me centro en el presente Lo que quiero, que se alejen Pienso que tú serás mío para siempre Creo que yo soy capaz de conocerte Ella me tiene loca Eso me hizo dudar, yo le dejé explicar No sé si esto puede ser un impedimento Podemos resolver teniendo el porqué Porque las cosas son así, dame un momento No te provoco obligación Pensando en cuál es tu intención De mi amor, él ya sospecho Dame un momento Nunca yo dejaré Porque eres mi interés Cuando él me miente Se pasa muy lento el tiempo Su cabeza lleva todo lo cólico Te miran los ojos y siento químicos Me pone demasiado líquido Y se me olvida todo Cuando pienso en cómo estoy ahí A veces pienso en todo lo que tú y yo podamos vivir Y yo por ti hago lo que sea Aunque sea lejos de aquí Y yo te veo a cada rato Y no me puedo resistir Me encuentro a tus guiares De camino a tu chale ¿Qué te pasa? Llego tarde De esta relación tú eres el culpable Me llaman plástico a mí ¡Suscríbete al canal!